La crisis provocada por el llamado caso de los jueces se dio por superada en la Corte de Apelaciones de Rancagua, que celebra su 50º aniversario. Así lo planteó el actual presidente del Tribunal de Alzada, quien asegura que la pandemia provocada por el coronavirus y sus consecuentes modificaciones en la operatividad de los tribunales de justicia ha sido la principal dificultad de su gestión. A mí, personalmente, entonces, en lo profesional, en lo que me corresponde, en mi presencia, hacía el tema de la pandemia. Porque el otro tema, afectándome personalmente mucho en su momento, fue un tema que institucionalmente le corresponde abordar a la presidencia anterior, con grandes y positivos resultados. Y nosotros, a partir de eso, hemos seguido adelante. Cinco meses de teletrabajo, que de todas formas el ministro presidente asegura, no ha significado una merma en la vista de causas. De hecho, este 2020 se ha tramitado un 20% más que el año pasado. Aunque sí reconoce retrasos, en la realización de juicios orales se anticipa una avalancha de audiencias cuando regrese el trabajo presencial. El Poder Judicial prepara el retorno seguro al trabajo presencial en los tribunales de garantías de la región de O'Higgins una vez que culmine el estado de catástrofe. Requiere señalética en especial, de distanciamiento social. Requiere modificaciones físicas de los tribunales para separación de nuestros funcionarios unos con otros. Entonces está trabajando ya hace tiempo en los acrílicos, ¿no es cierto?, para separar a la gente. En las audiencias, en las salas de los ministros también, separación. Los abogados más lejos, el reglador por acá, todas esas labores físicas ya se están haciendo, mediciones. Pero no todos volverán físicamente a los tribunales mayores de 60 años y personas con enfermedades de base seguirán con teletrabajo hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.